¡Viva el ejército sacobereño! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros padres! ¡Que viva! Estas son las voces de los familiares de los militares señalados en el caso Jesuitas, abogando por su libertad. Gritan frente a la Embajada de España, país que reclama su extradición. Ellos entregaron una carta dirigida al gobierno del país europeo. Estamos pidiendo al gobierno de España respeto a la soberanía de nuestro país, exigiendo que se respeten nuestras instituciones, nuestra constitución. En diferentes análisis que se hacen del caso, se habla que la decisión de enviarlos a comparecer ante la justicia española está en manos de la Corte Suprema de Justicia, aunque la Cancillería ha dicho en diversas ocasiones que no hay una petición formal del gobierno español. Los familiares, como es lógico, defienden a capa y espada a los acusados. Sería una irresponsabilidad y sería una violación a nuestros derechos como salvadoreños si ellos atentan o tratan de proceder de una manera diferente a la sentencia que ya dieron. Esta es la primera vez que los familiares se pronuncian ante la Embajada del país europeo. Sobre este caso hay un debate. Hasta ahora solo se ha capturado a cuatro de los acusados, mientras que más de una decena continúan en libertad. Los detenidos son los de más bajo rango, coroneles y generales aún siguen libres. Para la justicia salvadoreña el caso jesuita es una cosa juzgada. Los familiares dicen que esperan lo mismo de la justicia española. Esto es un asunto político, un asunto de soberanía y un asunto de seguridad jurídica que tenemos en el país. Lamentamos los hechos, pero ¿sabe qué? Aquí hubieron 75 mil salvadoreños que murieron en esa guerra. Los movimientos que se han dado en el caso jesuita reflejan que en El Salvador todavía algunas heridas que dejó el conflicto armado siguen abiertas, pues han surgido voces que aseguran que si se captura y procesa a los militares se haga lo mismo con otros implicados en otros crímenes. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.